con Pío Deportes en la Super 7. Los Tigres Lice ya hicieron el viaje a Miami, mañana tendrán su primer compromiso José Luis Montilla en esta serie del Caribe Miami 2024, todas las expectativas relacionadas a las demás delegaciones. Mira, primero antes de aclarar, varias personas me estuvieron preguntando por el tema de Colombia, el tema que quedó aquí, recuerden que la percepción tiene un efecto similar o igual a la realidad, la gente se quedó con el Colombia que vino aquí, tuvo ese buen papel, pero ese equipo, señores, no está en esta edición de la serie del Caribe, repetimos, Colombia no está en la edición de la serie del Caribe. Entonces, finalmente, como decíamos ayer, salió Jorge Alfaro, entró Rodolfo Durán, sale Vidal Burján, entró en su lugar este pelotero veterano de los gigantes del Cibao, Leury García, también sale ya ayer Luis Barrera oficialmente, entró Elier Hernández. Montilla, entiendo yo que el equipo no ha perdido absolutamente nada. No, yo creo que vamos de todas maneras bien, yo vuelvo y te digo que la clave aquí va a ser el picheo, mañana jugamos con Venezuela, temprano, temprano en la serie me refiero, porque el último partido de la jornada obviamente es el partido que proyecta tener mayor rating y estaremos inmediatamente viéndonos las caras con un país que desplazó a Puerto Rico en cuanto a rivalidad con Dominicana. En cuanto a todo. En cuanto a béisbol. Venezuela está en un gran momento. Y mira, y hay que decir, y esto es importante, a pesar de la crisis que ha tenido Venezuela, temas políticos y demás, el deporte en Venezuela ha tenido un comportamiento inversamente proporcional a sus problemas. Sociopolítico. Porque el béisbol está mejor. Pero el fútbol, hermano, ha sido la gran noticia venezolana. Está en modo México, no han ganado nunca nada, pero está creciendo. Pero no, y ya se puede soñar en llegar a un mundial. No es mucho eso. No, 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 ya ellos, ellos, ellos hacen fuerza. Ellos hacen fuerza. Para realizar el último cambio, también salió Wander Suero, lanzador relevista, y entró en su lugar el norteamericano Cameron Gemp, ese lanzador que estuvo ahí con el escogido, terminó reforzando a Lisey en la serie final. Monty, el recibimiento ayer en Palacio Nacional, el presidente. Sí, sí. Los Tigres, una situación bien jocosa relacionada al presidente, que es Aguilucho. Y señalaba, ¿no?, que no está muy feliz. Él no está muy feliz con esa victoria. Pero, pero todos somos dominicanos. De ahora en adelante. Señores, este equipo de los Tigres, ayer hablábamos que era un equipazo. Independientemente de los cambios que se iban a efectuar, decíamos que no iba a cambiar de manera significativa. De manera significativa. Cuando usted ve el roster completo, hay profundidad, hay calidad, hay peloteros de este béisbol caribeño. Y los tres cambios que ocurrieron, Montilla, Gann por Suero, creo que ahí ganamos. En el caso de Rodolfo Durán por Aquaman, Bruján, todos saben lo que dio el Faro. No, el Comata Fuerreforma. Exacto. Y el otro cambio de Leury García, por este muchacho Vidal Bruján, que Bruján no estaba 100% independientemente. Tomás Cabrera. Ahí perdimos, pero está bien. Exacto. Independientemente de la forma en que usted ve a Bruján, él se iba a cuidar en la serie del Caribe, porque él no estaba 100%, pensando, ¿no?, como no puede ser de otra manera, que ya tiene un entrenamiento de primavera, a la vuelta de la esquina. Sí, saludos, muchachos, y compadeciéndome de todo lo que está en las calles ahora. Está difícil la cosa. Tuve que venir a pie, dejar, como ustedes hacen, dejar el carro tirado en un sitio, a la buena de hoy caminando. Yo le dije a usted que era mejor así. Bueno, sí. Atención o se nos va, no me espere. ¿Cómo? ¿Para almorzar? No, no, para eso. No tenemos una otra reunión, pero tengo que, también otros compromisos. Ah, que usted es el multipicoteo, déjele algo a Montilla. Sí, hombre. Por cierto, ¿usted va a narrar en la serie del Caribe, Montilla? No. ¿Cómo que no? Nunca, nunca me ha tocado. No. ¿Cómo? No me tocó ni el año pasado ni esto. Tú sabes que es una empresa privada, ¿qué tiene eso? Sí, pero son tres juegos diarios. Pero no, no, no. La pregunta, la respuesta es no. Si ahí me gusta el equipo, me gusta. Yo creo que la gente no le va a gustar por el tema de los favoritos, la serie final, mía, pero en todos los eventos deportivos, o sea, en este caso específico béisbol, República Dominicana siempre sale como favorito. Sí, y para suerte de los demás equipos representando las ligas de sus diversos países, nuestro béisbol ha tenido un retroceso en cuanto al nivel por la ausencia de figuras. No, y el mal manejo, lo que tiene que ver con el tema federativo, no ha dado una mala imagen por el tollo del clásico, no en la parte, lo que tiene que ver con el equipo que se puso en el terreno, sino la parte, valga la rep, comunicacional. Correcto. Lo que provocó el gerente general, lo que provocó, ¿quién era el gerente general? Era Nelson Cruz. No, no. Nelson Cruz fue la cara, tú la vi en el sitio. Ay, Dios mío. Ay, Dios. No, ahí es donde usted. Ay, señor, el amigo nuestro de San Cristóbal, a Mauri Nina. A Mauri Nina, Juan Núñez, lamentablemente, hicieron de esa federación como un bastión para algo. ¿Cómo que a Mauri Nina era el gerente? Bueno, lo que pasa es que en la vida lo más importante sería estar... ¿Quién es el roster? A Mauri Nina. ¿Recuerda que se anunció el manager primero que el dirige, el gerente? Sí, eso es así. Es decir, ¿en qué béisbol del mundo yo, como gerente general, permito que me nombren un dirigente? Eso es así. Eso no existe. Ni aquí en Lidón ya se permite eso. Entonces, pero salvo ese tema del clásico, nuestro béisbol, o sea, los peloteros que estamos exportando, siguen siendo Tomás Cabrera. Ahora, los dos principales jugadores nuestros, Piquelita a los 40 años, Bonifacio y Canó. Y Canó. Ya tú sabes. Y las dos principales figuras. Cuando en una época teníamos en el clímax de su carrera a Tejada, a Polonia, que tiene todos los récords, junto con Tejada y Tony Batista, el señor del Caribe. Ahora, tú sabes... David Ortiz en una época. ¿Sabes lo que...? Davey Pérez, que no se hacía house en una época. Toma un punto clave de eso. Lo que pasa es que Canó, por ejemplo, Canó no jugó en otro lado. Pero Bonifacio no juega en ningún lado. No. Y tú puedes estar seguro que a Bonifacio le llueven las ofertas de México, de por allá, de por aquí. Pero no se pasan siete meses comiendo chicharrón. No, 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 no. Y desayunándose de... Tienen ese punto, ese factor común. Que fue lo que le pasó a Juan Francisco en un momento, que al no hacer nada en el verano... No, no, pero Juan Francisco no fue porque hizo nada en el verano. Él siempre hacía lo mismo, independientemente de lo que estuvieras haciendo. Comer. Sí. Si hubieras cuidado a su físico, todavía fuera un pelotero productivo. Claro. Y porque un pelotero con poder. Es un muchacho joven. Sí, creo que 35 años. Pero parece de 45 con ese abdomen. Uy, y te lo está ayudando. Ay, Dios mío. Lamentablemente, por un tema de disciplina. Porque ser un atleta profesional, no simplemente tener las habilidades. Sí, eso amerita una responsabilidad. Incluso, señores, a la hora de usted irse a la cama. Es correcto. Yo soy un atleta profesional, lo dijo Mohamed Ali. Lo más complicado no es el entrenamiento, es evitar la cita con esas chicas interesantes. No, bueno, eso decía un entrenador de baloncesto. Pero claro. Eso me decía a mí un entrenador de baloncesto. El principal enemigo del atleta, ¿sabe cuál es? La invitación. La noche. La noche. La noche. Yo conocí un cobre. No son las lesiones. No, 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 la noche. No son los compañeros que quieren tu puesto, ganarse tu puesto. La noche es tu principal rival. Si venciste a la noche vas a triunfar. Tú exageras, ¿no? Es que tú cometes exageraciones. O sea, usted se imagina, usted salía a las once y media de un play, bañarse, comer algo. Para arrancar. Para arrancar a bailar y a flotar y a beber romo. Y que hay un coro. A 4 o 5 de la mañana. 5 de la mañana para su casa. Para jugar a las 5 de la tarde. No. ¿Y en qué momento usted va a descansar? Y la buena alimentación, la alimentación balanceada. Yo conocí un coach que me dijo. No, que no solo eso. Escúchame, Isabel. Cuando tú haces eso, que te acuestas tarde. Primero, obviamente, no descansaste. Segundo, no comiste la comida a la hora que necesitas comerla. Esos cuerpos necesitan masajes, estar en forma, un cuento. Eso va más allá incluso del atleta, uno mismo. Si uno se da a otras noches. Si el domingo yo me acuesto a las 5 y media de la mañana. Como es habitual. No, 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 no. Yo me recojo temprano el domingo. Porque el lunes voy a venir aquí y vuelto un disparate. Naturalmente. Entonces. Me dijo un coach, que era lo que le iba a decir. El atleta que no coge la noche para dormir, está preso. El descanso. Bueno, es tan así. Tenemos un ejemplo. Shohei Otani. Tiene estipulado un permiso para él llegar tarde. Para dormir más. Igual que los latinos. Para descansar. La diferencia es que Otani se acuesta a las 10 de la noche. Hace doble rutina. Hace doble rutina. Recuerda que hace doble rutina. Exacto. Necesita un descanso extra. Señora, vamos a hacer la pausa comercial. Luego de las mismas grandes ligas. Ay, qué buena la fiesta. Yo estoy ya. Tú con cuarto. No, y que tú. Y mujer invitándote. No, y. Pasándote teléfono. Y que miren esas rubias de allí. Y tú cuando joven, roto. Eso te hace. Eso hacen en el play. Al dogado. Mandan emisario con papelito. No, no. Porque hay algunas que van a escautear. Pero es válido, Tomás. Dice que tú me gustas. Que tú me gustas de qué. Bueno, Tomás. Le gusté el contrato que yo tengo allá en Estados Unidos. Pero ella no va a disfrutar de eso. Sino un momento interesante. Un momento interesante. Una cena. Va a pegar tu barriga y después. No, usted tiene un delirio de persecución. No, que no. Eso sí. Entonces ya vamos a hacer la pausa comercial. Hay varios casos de atletas que han perdido. Las mujeres que han quedado ricas y ellos debarantados. Por ejemplo. No, no. No quiero mandar ningún saludo. Vámonos. Vamos a la pausa. Volvemos. Estás escuchando Pío Deportes en la Super 7.